¿Alguna gente piensa que para tener éxito hay que tener suerte o que hay que ser bien inteligente? Yo prefiero un estudiante que venga a meter mano, que estudie, que se esfuerce, que sea aplicado y que no se quite. No importa el tiempo que nos tome, lo importante es llegar a la meta. No nos podemos quitar hasta llegar a la meta. Vamos por eso. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a tener una orientación del Coast Guard con el señor reclutador Héctor Martínez, que nos va a estar orientando. Tuve unos pequeños problemas. Como saben, pasé un huracán por Florida. Todo el día tuve internet y hace media hora se fue el internet. Me conecté del celular. No funcionaba muy bien el celular. Llegó el internet. Estamos aquí ahora. Cosas que pasan. Pero nada, como siempre, por favor, denle un share al Facebook Live para que le llegue a más personas. Uno no sabe quién esto le pueda cambiar la vida o ayudar a progresar. También las preguntas que tengan las pueden ir enviando. Las vamos a contestar algunas al final, las que dé el tiempo y las que se puedan contestar. Algunas preguntas a veces son muy personales y hay que coordinar una cita. El número del reclutador y la forma de contactarlo se va a poner en el description ahorita después del live o si lo están viendo en Facebook grabado, pues va a estar en el description de Facebook. Pero nada, como dije, mi nombre es Fernando Cardona, de lo que pasó al Bikey Plus, y estamos acompañados por el señor Héctor Martínez, que nos va a estar orientando sobre el Coast Guard. Saludos, Héctor. Disculpa todos los problemas técnicos. No, no te preocupes. Fernando, gracias. Gracias por la oportunidad. Yo les voy a dar una orientación breve de lo que es el Coast Guard, de lo que hacemos, de dónde estamos, cómo es el Basic Training, diferentes procesos para entrar al Coast Guard. Primero voy a empezar, rapidito, con explicarles un poquito de mí. Yo llevo 12 años en el Coast Guard. Yo empecé en la reserva del Coast Guard, aquí en La Puntilla, en Viejo San Juan. Después de dos años en la reserva, vi todos los beneficios que había en el lado activo. Y pues, di el paso. Me fui a Active Duty. Allí voy para 10 años a Active Duty. He estado estacionado en San Juan, aquí en La Puntilla, en Staten Island, en Nueva York, en Charleston, en Carrera del Sur. Y ahora estoy reclutando acá, en la oficina de Recruiting. Estamos en Guaynabo, en Metro Office Park en Guaynabo. Aquí es que es nuestra oficina de reclutamiento. Al final les vamos a poner los números de la oficina, mi celular, para si quieren más información. Les voy a explicar rapidito por qué es el Coast Guard. Sí, dime. Un segundo, que a veces Facebook me boja en Live. Voy a poner doble grabación. Ok. Ahora estamos, para que se graben los dos lugares. Estamos bien. Bueno, ahora estamos. Pues, ¿qué es el COSER? El COSER es una de las cinco ramas del ejército de Estados Unidos. Facebook, ahora está el Space Force. Lo único que nosotros trabajamos bajo el Department of Homeland Security. Y nuestras misiones son bien diferentes a lo que hace el DOD. Nosotros, nuestras misiones más importantes, pues, Search and Rescue, que es buscar personas en alta mar cuando tienen emergencia. Drug Interdition, que es coger droga en alta mar. Migrant Interdition, que es coger los inmigrantes. Los enforcement, hacemos valer las leyes marítimas. Por ejemplo, podemos detenerlos el domingo por Fajardo con su bote para saber que sus licencias están al día. Su equipo de seguridad a bordo está al día. No hay droga, no hay contrabando a bordo. Si hay algo ilegal, pues, se pueden arrestar y entregarse a las autoridades. Entonces, nosotros también hacemos y le damos un mantenimiento a las boyas en las bahías, porque eso es importante, porque eso identifica los canales de navegación por donde entran y salen esos barcos, esos cruceros, esos barcos de carga. Inspeccionamos barcos, inspeccionamos muelles, por ejemplo, inspeccionamos cruceros, inspeccionamos barcos de carga para saber que están cumpliendo con leyes ambientales. Cruceros, por ejemplo, perdón, los muelles, por ejemplo, ahora después del huracán, el COSER va a revisar todos esos muelles de Florida para saber que están en condiciones de que los barcos otra vez atraquen y los barcos de carga y todo y sigan trayendo suministros y demás. El COSER también tiene misiones de barcos que rompen hielo, icebreakers. Esos barcos están en Alaska, están en los grandes lagos y cuando hay invierno, pues, esos barcos se frizan. Perdón, esas bahías, esos ríos se frizan, esos barcos van picando el hielo, abren espacio y camino otra vez para que los otros barcos sigan entrando y saliendo. Toda la mercancía siga fluyendo en las costas. El COSER hace misiones bien diferentes de Ir a Afganistán, de Ir a Irak, de Ir a sitios así de guerra como tal. Todo es más doméstico, todo es más para también mantener la economía corriendo. Todo en Estados Unidos, casi todo entra por las costas. En Puerto Rico casi todo viene por agua, por las costas. El COSER mantiene esa parte de la economía corriendo como tal. Nosotros tenemos el componente activo, componente reserva. El componente activo es donde le toquen cualquier parte de Estados Unidos y sus territorios, que es Puerto Rico y las vírgenes, Alaska, Hawaii y Guam. Y la reserva del COSER es igual que la reserva de las otras ramas. Un weekend al mes se hacen drills aquí en la puntilla en Viejo San Juan. En caso de una emergencia, pues, activan la reserva por un periodo de tiempo. Cuando terminen la emergencia, siguen un weekend al mes aquí en San Juan. Entonces tenemos los dos componentes. Para los dos componentes, pues, tenemos un basic training. El basic training de nosotros son ocho semanas y es en Cape May, New Jersey. Es un training fuerte. Van a hacer muchos ejercicios, igual que los otros basic training. Muchos pochoas, abdominales, correr. No sé si fui yo o si fue uno de mis asistentes que me dejen saber si yo sé que estoy congelado. Ah, se perdió la conexión con el son. No están viendo a mí todavía. Ok. Vamos a darle un break, a ver si se logra conectar el señor Martínez de nuevo. Este. Un segundito. A ver. Déjame escribirle que se le cayó el internet. Ahí estoy. Estoy yo solito. Se te cayó el internet. Ah. Ok. Déjame ver si. Ahí me está contestando. Se está volviendo a intentar conectar. Ok. Hoy ha sido un día interesante. Gracias a Dios el huracán no impactó muy fuerte por donde vivo, pero ahí está conectado. Déjame volver a pasarle el mando aquí. Gracias y disculpen. En un segundo continuamos. Se está estableciendo la conexión con el recruiter. Ahora estamos de vuelta. Me asusté. Pensaba que había sido yo. No, no sé qué pasó aquí. Se fue el internet en la laptop. No sé cómo. Ahora estoy en mi teléfono. Seguimos acá. Olvídate. El universo compila. Sí, pero la damos como quieras. No se preocupe. Ok. Yo creo que me estaba hablando del Basic Training de nosotros. Que ya sea para activo o para reserva, pues el mismo Basic Training, ocho semanas en Cape Bay, New Jersey. Nosotros no los enviamos así rápido a Basic Training. Nosotros los vamos preparando antes de irse. Por ejemplo, nosotros nos ruimos todos los viernes acá en San Juan, en la pista del Parque Central, a las siete de la mañana tempranito, con los aplicantes que ya tienen fecha para irse para Basic, para hacer sus push-ups, sus abdominales, su migi-media, para nosotros saber que están ready to go. Y los vamos preparando también con ciertas cositas que se deben aprender, como los rangos del Cousar, el abecedero militar, pues para que vayan listos y preparados para Basic Training. No lleguen allí perdidos. Si se saben un poquito ciertas cosas que les vamos a ir diciendo, pues les va a ir mucho mejor tan pronto lleguen a Basic. Hay dos formas en el Cousar de escoger los trabajos. En el lado activo, les explico la reserva mismo, pero en el lado activo hay dos formas. En el Cousar hay siete trabajos que se escogen desde aquí con nosotros en la oficina. Siete trabajos que son los que están dando bonos ahora mismo porque están un poquito cortos en esos trabajos. Uno de esos trabajos es Artes Culinarias, que están dando un bono de 65 mil dólares. El otro es Electrician's Make, que es electricista dentro del Cousar, está dando un bono de 20 mil dólares. Técnico de electrónica son los que reparan radios, radares, componentes electrónicos, también tiene un bono de 65 mil dólares. Gunner's Make, que son los especialistas de armas, tienen un bono de 20 mil. Operation Specialist, son muchas comunicaciones, son los que despachan la ayuda cuando hay emergencias del Cousar, tiene un bono de 40 mil. Y hay dos nuevos, uno es técnico mecánico de bote, Machinery Technician, tiene un bono de 20 mil. Y Damage Control Man, esos son como handyman, carpinteros, plomeros en el Cousar, tienen un bono de 20 mil dólares. Entonces esos siete trabajos son los únicos que se escogen desde aquí, desde la oficina con nosotros. Obviamente tienen que cualificar con el score del ASPAP para esos trabajos. Y les sacamos fecha para que después de Basic Training vayan derechito a la escuela de ese trabajo. ¿Y si van a MEPS, escogen otro trabajo o es que eso es lo que están ofreciendo ahora mismo? Sí, porque esos son los únicos que pueden escoger aquí con nosotros, esos siete. Los demás trabajos en el Cousar se escogen diferentes, se escogen dentro del Cousar, en su primera unidad, eso se llama irse non-rate, non-rate es que todavía no tienes tu trabajo escogido y lo escoges dentro del Cousar. Una vez lo viste, preguntaste, experimentaste bien ese trabajo y te decidiste, pues mira, me voy a ir por esa rama. Bueno, es importante elegir bien su trabajo porque una vez tú escoges tu trabajo en el Cousar es bien difícil cambiarse de trabajo. So, si ustedes como quiera están interesados en uno de los trabajos que tienen bonos, pues para no escogerlo solamente por el bono, ustedes me dejan saber en el proceso y yo voy a la base de San Juan y busco un cocinero, busco un electricista para que les hable y les explique a ustedes todo lo que ellos hacen para que sepan bien a los que están entrando. So, básicamente, siete trabajos se escogen desde aquí con nosotros y los otros catorce trabajos se escogen dentro del Cousar. Cuando es en la reserva del Cousar, pues ahí nos tiene que dejar saber de antemano el trabajo que quieren, porque esos sí los cogen con nosotros y les separamos la fecha de Basic Training y la fecha de la escuelita también. Mi primo entró non-grade, que es el que te había comentado que trabaja en separación de maintenance de helicópteros. Y otro amigo de él también. Mucha gente entra a non-grade. Sí, casi el 95% de la gente entra a non-grade. Y eso es lo que le da el break, pues de ver bien los trabajos antes de comprometerse con uno. Pero ahora están saliendo estos bonos de estos trabajos que están un poquito escasos y son bonos muy buenos, bonos desde 20 mil hasta 65 mil dólares. Son bonos súper buenos y pues, de verdad, yo entré al Cousar con cero hace 12 años. Ahora están dando estos bonos y yo, wow, qué es esto. Pero, como les digo, si necesitan más información de alguno de esos trabajos, ustedes me dejan saber que yo les consigo una persona que haga esos trabajos para que se los explique bien. Ok, entonces, ¿qué más? El proceso para entrar al Cousar. El proceso para entrar al Cousar, más o menos el mismo a las otras ramas. El primer paso es coger el ASBAP. En el ASBAP tienen que sacar 32 o más para poder entrar al Cousar. Mientras más alto salga, para más trabajo van a cualificar con nosotros. El mismo día que vengan a tomar el ASBAP, van a tomar un examen de inglés que se llama el ECL. Un examen corto para ver cómo está su inglés, básicamente. Tienen que sacar 75 puntos o más en ese examen de inglés para que el Cousar diga, mira, ¿sabe el mínimo de inglés? Que siga el proceso. O, si sacan de 45 a 74 en ese examen de inglés, cualifican para una escuela de inglés que tiene el Cousar en Basic Training. Esa escuela lleva un año, todavía está vigente. Muchos públicos han beneficiado de esa escuela. Cómo funciona esa escuela es que hacen el proceso regular completo, entran al Cousar, van a Basic Training por una semana. En esa semana los preparan médicamente, los recortan, dan uniforme, los ponen listos. Después de esa primera semana van a San Antonio, Texas, a Lackland Air Force Base, y allí van a coger clases de inglés con los de Air Force, Army y Cousar. Y allí esa clase, ese curso dura de 6 a 8 semanas. ¿Ok? ¿Y toda persona tiene que coger el examen de inglés con Cousar? Toda la persona que sea nacida en Puerto Rico tiene que coger el examen de inglés aquí. Sí. Entonces, después de esas 6 a 8 semanas, depende de cuán rápido pasa el curso, vira para Basic Training y termina su Basic Training. So, básicamente es una escuela de inglés paga que se le está brindando a los reclutas. Y muchos bolicos, como les digo, pues han beneficiado de esa escuela porque el inglés es necesario en el Cousar, pues para todo, para hablar con su compañero, enviar un email, coger el teléfono, todos en inglés. So, esa escuela es para terminar de perfeccionarle el inglés a los reclutas. ¿Ok? So, el primer día, como les dije, es ASBAP y examen de inglés. El segundo día que van a venir a MEPS es hacerse un examen médico. En el examen médico, pues les van a verificar todo, un examen médico completo, audición, audición, prueba de dopaje, les hacen pruebas psicológicas, revisan todo su cuerpo, pruebas de balance para saber que ustedes están medically qualified para entrar al Cousar. Ya después que me pasan el examen médico, el próximo paso es hacerle un background check y un credit check. Background check van a verificar que esté todo bien con la ley, que nunca haya sido un arrestado y está todo bien con la ley. Y credit check, pues van a verificar que si hay cuentas a nombre de ustedes, pues que estén al día, estén pagas, no haya una cuenta pérdida, van a engarrotar, nada, no revisan la empírica ni nada, solamente que estén al día, verifican su responsabilidad financiera como tal. Ya después que me pasan eso, pues ya como que están fully qualified, ahí los invitamos a la pista los viernes para ver cómo los aplicantes están haciendo su PT test, su carrera, su media, puro abdominales. Y si ya están haciéndome los números, pues ya podemos empezar a buscar fechas para basic training. Todos los martes comienzan clases en basic training allá en Cape May, New Jersey, o más o menos nos ajustamos a la fecha que el aplicante nos diga, mira, me diré las finales de octubre, mediados de octubre, ahora mismo estamos sacándole fecha a la gente para esa fecha, pues nos ajustamos más o menos a la fecha que ustedes nos dejen saber. ¿Ok? Yo sabía que era ongoing lo del basic training, o sea, porque a veces hay ciertas ramas que tienen cierta fecha, pero parece que ongoing. Si todos los martes comienzan clases. Acá todos los martes, obviamente en Navidad, las últimas dos semanas de Diciembre, pues no hay, las semanas de Thanksgiving no hay, cuando cae Labor Day tampoco, pero el resto del año, todos los martes empiezan clases. También es sabido de gente que si se atrasa, te ponen con un grupo que está un poquito más atrás, ¿verdad? Sí, son ocho semanas. Exacto, se lastiman, se lesionaron, algo de conducta, algo que no pasen algunos exámenes, algo, pues los atrasan para la semana, para la compañía que viene atrás de ustedes. Eso es bien importante la parte de la preparación con nosotros los viernes para irlos puliendo bien para que estén en Buscam las ocho semanas y ya no quieran estar más tiempo en Buscam. Buscam es fuerte, igual que todos los Buscam, es más, yo digo que es más mental que físico, Buscam, todo el mundo va a correr, todo el mundo va a hacer los push-ups, todo el mundo va a hacer los abdominales, todo el mundo va a hacer ejercicio, pero cuando a ustedes les ponen un poquito más de disciplina, pues ahí es que se pone la cosa un poquito fuerte. Pero nada, Basic Training, si yo lo pasé hace 12 años y nosotros lo hemos pasado, todo el mundo lo puede pasar, sale su pie de entrada al coaster, una vez ya ustedes estén dentro del coaster, pues es algo normal, van a tener sus días libres, sus tardes libres, sus horarios, sus vacaciones, nadie les va a gritar, eso es algo normal, pero Basic Training, pues sí, es un poquito fuerte, como uno dice. Los requisitos físicos como tal para Basic Training, para hombres, tienen que hacerme 29 push-ups en un minuto, tienen que hacerme 38 abdominales en un minuto y correr una milla y media en 12 minutos con 51 segundos. 251. Entonces para mujeres, tienen que hacer 15 push-ups en un minuto, 32 abdominales en un minuto y correr una milla y media en 15 minutos con 26 segundos. La milla y media ¿no varía por edad? ¿Es flat? ¿No cambia, sería un poquito más? Varía, varía por edad, varía por edad, los over 30 en vez de 12, 51 son 13, 36, pero yo le digo a todo el mundo que es eso, porque aunque tenga 32, 33, me hacen los estándares de over, de less than 30. Es mejor irte por encima que... Exacto, exacto, exacto. Y es bien importante y eso es lo que vemos en la pista los viernes porque ustedes llegan a Basic Training un martes y ya el primer viernes, tres días después, tienen su primer PTT, su primera prueba de ejercicio y si la pasan, pues se despreocupan ya de la prueba de ejercicio por el resto del Basic Training. Si no la pasan, en la semana 5 tienen que repetirla y con tanto ejercicio que van a estar haciendo y todo, algunos lo pasan, algunos se las hace un poquito difícil. Lo mejor sería pues desde el principio estar ready para que la pasen, para que la puedan pasar la primera semana, esa primera prueba que le van a dar. Adicional a eso, tienen que saber o ser nadadores básicos, no tienen que saber ser expertos nadadores. En Basic Training hay una prueba de natación que es tirarse de una plataforma de seis pies, nadar por 100 metros en una piscina y después tread water for five minutes. Eso es flotar en el agua por cinco minutos, vertical, moviendo los brazos y los pies para no hundirse al fondo de la piscina. That's basically it. So no hay que ser un experto, pero sí, se lo decimos a los aplicantes por si necesitan práctica antes de irse para Basic Training. Nosotros esa parte no la practicamos los viernes, pero pues les soltamos a ellos que practiquen esa parte también para que estén listos en esa parte. Entonces, déjame ver, el proceso, ese proceso comienza una vez ustedes pues vienen a la oficina acá, me traen todas las preguntas que tengan, se les puede hacer otra orientación más a fondo, pero necesitamos ciertos documentos para comenzar el proceso, que sería una ID con foto, su tarjeta de seguro social, su certificado de nacimiento y su diploma de escuela superior, aunque no me lo traigan ese primer día, pero más adelante en el proceso necesitamos su diploma de escuela superior. Acá en el COSER también están dando ciertos bonos según los créditos universitarios que ustedes tengan, sí, se van como... Disculpe Martínez, ya que está mencionando lo de diploma, ¿ustedes aceptan GED o equivalente o no? Porque a veces aceptan, a veces no, algunas ramas. No, GED no, no aceptan acá. Este, hay que ver... ¿Que esté combinado con créditos de universidad? Como sea, no hay break con GED. Se puede, se puede, se puede trabajar, podemos trabajarlo, pero GED solo, no. Ok, si tiene créditos, puede que se pueda. podemos conseguir acá algún tipo de waiver o algo. Entonces, si ustedes se van non-rate al Coast Guard por tener ciertos créditos universitarios, hay ciertos bonos, por ejemplo, si tienen de 30 a 59 créditos aprobados de universidad, el bono es de 3 mil dólares, si tienen de 60 a 89 créditos de universidad aprobados, son 5 mil, de 90 a 119 son 7 mil, y más de 120 créditos, pues son 10 mil dólares de bono. Ok, eso es para los que no escogieron el trabajo acá. Exacto, eso es para los non-rate, para los que no escogen su trabajo, exacto. Entonces, por los créditos universitarios también nos dejamos llevar cómo va a entrar, si E2 o E3. Por ejemplo, si tienen 30 créditos aprobados de universidad, pueden entrar como E2, como E2, y si tienen 60 créditos aprobados, pueden entrar como E3. Aquí van a ser E3 hasta que todo Basic Training, pasan Basic Training, llegaron a su primera unidad, cuando vayan a la escuelita de su especialidad y se gradúen, ahí suben a E4. Ya de ahí en adelante, pues en el Courser a base de exámenes anuales que se dan para uno subir de rango. ¿Estos exámenes anuales son necesariamente de tu trabajo, de tu trabajo per se o de otras cosas? Sí, los exámenes anuales son solamente de tu trabajo. Es como una educación continua, que se mantenga en el día con todos los cambios. Exacto, por lo menos un E4 que va a tratar de subir a E5, pues tiene que saber todo lo que hace un E5 para abajo. Y cuando tú eres E5, pues estudias lo que hace un E6 para abajo. Tú tienes que saber de todo lo de tu materia y de tu trabajo. ¿Y si alguien no pasa hacer el examen, ¿tiene una segunda oportunidad? O sea, ¿lo puedes repasar y estudiar y...? Todos los años se da ese examen. Todos los mayos se da ese examen en el Courser. Te van a dar unos manuales para tú estudiar para lo que viene para el examen. Obviamente el examen, si tú eres mecánico, pues es de mecánica. Si tú eres de cocina, eres de cocina. Depende, como les dije, de su trabajo. En el Courser, en el Courser hay ciertos años que si tú todavía estás en el mismo rango sin subir de rango, pues puede ser que te puedan separar. Por ejemplo, un E4 no puede estar hasta el año 10 en el Courser sin haber subido a E5. Pues eso te incentiva a ti a que estudies, a que subas de rango y ir para mejor oportunidades profesionales como tal, más paga también y todo lo demás. Igual un E5 o igual un E5 no puede llegar al año 16 en el Courser sin haber subido a E6. Como les digo, les van incentivando ustedes que vayan subiendo de rango para ir moviéndose y subir, tener un poco más de responsabilidad y más paga a la larga porque uno quiere cobrar más, un poquito más. Perfecto. Perfecto. En cuanto a los beneficios del Courser son exactamente los mismos beneficios que tiene el Army, Air Force, Navy, Marines. Todos esos beneficios son iguales en cuanto a la paga, en cuanto a dinero para la casa, para, o si hay vivienda dentro de la base, pues vive dentro de la base, si no, pues le dan un dinero según la localidad que ustedes estén para salir a alquilar o comprar algo. Pero lo más importante aquí es subir de rango para que la paga básica pues aumente. También se les da dinero para alimentos, dinero por uniforme, dinero de CIPA si está en el agua, dinero de language si está en el traductor, el COLA, si está en algún sitio que el costo de vida es alto como Puerto Rico, California, Nueva York, hay ciertos lugares que le dan COLA. Pero exactamente los mismos, plan médico es el mismo, Tricare, retirarse a los 20 años, exactamente lo mismo, oportunidades de estudio, si dentro del Courser quieren seguir o empezar su asociado, su bachillerato, pues de ahí en adelante se les va a cubrir. Con el POSAN 11 GI Bill y con Tuition Assistant que tenemos para que los members estudien, 30 de vacaciones al año, seguro de vida, porque ya te entra a las bases militares, VA loans, todos exactamente lo mismo, son los beneficios exactamente iguales. ¿Quieres ir con algunas preguntitas o tienes algo más que quieras abundar? Puedo ir a preguntas, sí. Porque tengo una pregunta que, ok, a los que son estudiantes míos, cuando hay esta charla, hacemos un anuncio en el website y ellos pueden enviar preguntas, pero viene una pregunta que dice, una vez me comuniqué y me indicaron que ofrecen charlas, ¿qué días son esas charlas y a qué hora? ¿Ustedes ofrecen alguna charla en general de orientación? Pues mira, aquí en la oficina de lunes a jueves damos charlas a las 10 de la mañana y a las 1 de la tarde, pero este es por cita, nos tendrían que llamar acá a la oficina, el número de nosotros de la oficina es 787, sí, para que lo... Déjame, ¿este es el de la oficina o el de usted personal? Bueno, voy a apuntar los dos que prefieres. Le voy a dar el de la oficina primero y después le voy a dar el mío, el teléfono. El de la oficina es 787, 782-0227. Ok. Entonces, mi celular de recruiting es 787, es 667, 4372. Siempre es bueno que nos hagan una cita inicial porque por teléfono podemos entonces hacerle un pre-screening rapidito, le preguntamos ciertas cosas, la edad, educación, ciertas cosas, a ver si cualifican con nosotros y si todo sale bien, pues sacamos una cita para que pasen por la oficina. ¿Eran los martes y jueves, digo? De lunes a jueves, de lunes a jueves. De lunes a jueves, ok. De lunes a jueves, de lunes a jueves a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Eso es para la charla como tal, si coordinan una, o es que ustedes orientan a esa hora específicamente esos días? Orientamos a esa hora, tenemos esa hora set aquí en la oficina, obviamente, a lo mejor no estoy yo, a lo mejor hay otro reclutador porque yo estoy en una escuela o algo, igual nosotros visitamos escuelas, damos charlas a los de las escuelas superiores, ya sea escuelas públicas, privadas, vamos a universidades, a ferias de empleo, o sea, si alguien también que esté interesado en que nosotros vayamos a su escuela, pues con mucho gusto nos puede llamar y podemos coordinar un día para nosotros pasar y orientar a los estudiantes también. ¿Y si hay alguien que se le complica mucho, digamos eso, usted puede coordinar con ellos a ver si hay un workaround? Sí, como que si se le complica el horario. ¿Alguien está trabajando y sale a las cuatro de la tarde o ustedes ciejan a cierta? No, pero inicialmente ahí yo puedo hablar con la persona por teléfono, le puedo dar la charla por teléfono, que me dé las preguntas y ya para si quiere comenzar el proceso pues tendría que pasar un momentito por aquí y llenarnos la aplicación y traernos los documentos, pero inicialmente también se puede por teléfono. Se puede hacer una orientación por teléfono y después él pide permiso en su trabajo y va en la hora que son. Exacto. Ahí están los números, los voy a sacar por un momento, pero como sea van a estar después en la descripción, en la descripción. Ok, déjeme ver si tengo alguna otra pregunta. Ya aclaramos esa. Aquí es una pregunta triple, esta persona hizo tres preguntas, pero voy con la primera. ¿Hay posibilidad de tener un trabajo activo estando en Puerto Rico? Sí. Sí, nosotros tenemos la base activa en la puntilla de Pueblo San Juan y tenemos una base aérea en Aguadilla. Lo que sí es que entrando a Buscam y saliendo rápido de Buscam caer aquí a Puerto Rico, pues es un poquito difícil. No va a caer, 99% no va a caer acá en Puerto Rico iniciando. Más adelante en su carrera, ya cuando tú tienes tu trabajo escogido en el Coast Guard, nosotros rotamos cada tres, cuatro años, vamos a saber de antemano las posiciones que hay en Puerto Rico, las ponemos en orden de prioridad y ahí pues tenemos más probabilidad de volver a Puerto Rico. Ya está mi segunda vez regresando a Puerto Rico, acá trabajando Active Duty, otras personas en San Juan llevan ocho años, siete años corridos. Eso es más fácil después acomodarse acá. Muchos americanos no quieren a lo mejor venir a Puerto Rico porque es overseas, porque hablas el idioma y todo, pues hay entonces que los boricuas vemos a Puerto Rico en la lista y lo ponemos y pues volvemos para acá. Perfecto. ¿Cuánto es el mínimo de score que están aceptando ahora mismo? Quizás lo mencionaste ahorita, pero el mínimo que están aceptando. el mínimo es 32 con waiver porque acá el mínimo como tal es 36 pero hasta 32 se está dando waivers y si aunque saque 28 me cualifica para uno de los trabajos que están dando bonos pues se puede trabajar un waiver para ese trabajo pero me tiene que cualificar para el trabajo que están para los critical rates que están dando bonos. Yo siempre le digo a la gente porque la gente se preocupa que si el mínimo es que saca lo más que tú puedas que si hay forma de meterte con 28 si hay una manera que hay forma de meterte tu reclutador te va a decir. Yo tengo personas que con 20 y 21 me han cualificado para trabajos críticos y se han ido. Sí, que es cuestión de, obviamente no, 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 we don't aim for a 20 pero si eso entra olvídate. Y entonces es una pregunta si mencionaste que los beneficios son similares a las otras ramas pero alguien pregunta ¿qué tiene de diferente esta rama a la otra y qué beneficios ofrecen? Los beneficios como les dije son exactamente los mismos lo único que los trabajos de nosotros pues son bien diferentes en cuanto a que pues nosotros no vamos al frente de guerra como tal de batalla nosotros estamos más en Estados Unidos como les dije más protegiendo la economía protegiendo la costa de drogas de inmigrantes ahora cuando hay cuando pasa el huracán somos los first responders y vamos a empezar a buscar personas o van a haber videos de rescate y todo los trabajos de nosotros son un poco menos riesgosos que los de los otros servicios si vienes a ver aunque igual pues sí nosotros estamos en un small boat y vamos a detener un bote que resulta gente tiene droga igual esa gente nos puede disparar pero bueno nosotros también estamos armados estamos con nuestro chaleco y todo nos quedamos a ir a ciegas para allá pero es los trabajos los trabajos son bien diferentes y nuestras bases solamente están en Estados Unidos y sus territorios no tenemos bases fuera de Estados Unidos eso es otra otra diferencia que nosotros tenemos también ok un segundo le voy a decir algo más existente hay una pregunta que está incompleta la tercera que envío si me pueden enviar esa pregunta completa déjame marcársela aquí es la tercera de la lista que no puedo ver la parte final si no pues no la hago pero la parte final tengo curiosidad este también hablando sobre eso algo que también yo pienso que es bueno es que si estás ubicado en el área de Estados Unidos pues no te van a mandar overseas que normalmente estás dando estás protegiendo la costa de Estados Unidos no exacto si si nosotros tenemos unos quarters que son barcos los más grandes de nosotros y los barcos puede que hagan misiones en aguas internacionales y demás pero nuestras bases pues sí están en Estados Unidos nuestros deployments pues no son tan largos tampoco tres meses lo más que puede hacer uno de los barcos grandes los otros barcos depende del tamaño un mes dos meses par de semanas depende del tamaño del barco otra cosita que se me olvidó fue la edad la edad en el coaster cambió ahora te juro que hasta qué edad tengo para entrar esa era la que iba pues mira ahora subieron hasta 41 años para activo y reserva para los dos este no pueden haber cumplido 42 tienen que irse para basic training hasta de 41 años antes era más que reserva que tenías un límite alto ¿verdad? porque activos tenían un par más exacto sí este y la edad mínima pues 17 ya con permiso a sus papás y con su cuarto año terminado pero ahora pues es 41 ok perfecto entonces la persona que hizo esta pregunta no funciona porque alguien me pregunta qué enfermedades o condiciones no son aceptadas un montón es más fácil si usted coordina una cinta en privado y le dice la condición médica específica que usted tiene porque condiciones infinitas ahora usar espejuelos puedes entrar al menos que tengas una condición bien rara como la que yo tengo que yo tengo queratocono que mi visión sigue empeorando sigue empeorando sigue empeorando pues no me quieren pero una en diez mil personas la tiene que el hecho de que tú uses espejuelos no significa que tienes mi condición médica y dejo que abunde usted pero a ver para también hablar un poquito yo he tenido estudiantes que lo operan de los meniscos después que no haya habido complicaciones pueden entrar o sea todo depende yo tuve una muchacha que tenía la desviación en la espina la espina dorsal cierto grado cierto grado pudo entrar pero si quiere abundar un poco más en esa parte como tal si hay ciertas cosas que por ejemplo alguien viene ya y me pregunta mira o me dice yo tengo diabetes alta presión pues hay ciertas cosas porque ya de principio tú le dices mira pues ahí pues ahí no hay break no pudieras entrar lo demás lo demás yo no soy doctor yo envío todas las personas a MEPS y si lo descualifica en MEPS o algo yo pudiera buscar un waiver con mi servicio como he hecho para múltiples personas con operaciones de hombro tornillos en los tobillos pero están saludables están bien están aptos para entrar y han entrado pero como les dije yo no soy médico en esa parte y yo los envío a MEPS y que los doctores de MEPS sean los que lo descualifiquen o no lo descualifiquen hablando ya que mencionó diabetes tengo una pregunta y alguien dice tener diabetes tipo 2 controlada con medicamentos no con insulina me descualifica automáticamente básicamente usted la mandaría a procesar y eso o ya usted dice no puedo trabajar con usted porque yo lo enviaría a MEPS y preguntaría a mi servicio porque tengo entendido en Buscam no se puede tomar medicamento para nada pues como alta presión diabetes problemas de tiroides que tengan que beber medicamentos ahí pues hay ciertas cosas yo lo enviaría a MEPS y trataría de conseguir un waiver no es nada seguro cuando uno se mete un waiver es 50-50 pero se hace todo el trámite para ver si se da ok como tal el doctor el problema y yo prefiero que ser así con las personas el problema es que si nosotros te vendemos sueños villas y castillas entonces te vas a molestar con nosotros nosotros no somos los que autorizamos el gengutador no es el que autoriza puedes entrar o no puedes entrar es como cuando yo tengo a veces gente que tiene epilepsia no sé oriéntate con el gengutador si el gengutador cree que hay proximidad él va a mirar va a mirar y va a preguntar el MEPS y va a ver si se puede pero como tal si usted tiene una condición que usted cree que lo descualifique hable con su ejecutador mejor en privado en privado este mira tengo una pregunta si esta persona es estudiante mío ¿qué pasa? alguien yo no sé si estas preguntas están abiertas al público si es estudiante mío mi asistente frito estas preguntas que envían son solamente de estudiantes las que estoy mirando en la foto que envió Susan alguien pregunta ¿cómo estudiar en un mes? si eres estudiante mío estás en el lugar correcto pero no no sé si es estudiante o no es estudiante el que envió eso el que envió eso si eres estudiante mío escríbeme para ver qué estás haciendo porque se supone que esté siguiendo los videos que yo tengo preparado te conectas a la práctica si eres estudiante mío el que envió eso este nunca había visto que enviaran esa pregunta este déjame ver si él me contestó aquello ok no pero no salió la otra parte era la que quería ver la que decía Frito si estás escuchándome es donde decía es necesario salir alto en mecánica para tener buen y no sale esa parte el gesto alguien pregunta que si es necesario salir alto en mecánica para tener un buen asumo que dice para tener un buen trabajo en mecánica si no sale alto en mecánica no vas a cualificar para trabajo en mecánica asumo yo si mecánica tiene que salir alto en mecánica electricidad y matemática esas tres partes básicamente el AR el arithmetic reasoning alguien preguntó es verdad que si pasa el AR puede irte undesignated y en la escuela escoger tu trabajo de acuerdo al resultado de tu ejecuta que ya es lo que usted comentó es lo mismo que dijimos unrated era nonrated se va con el después que saque 32 o más puede entrar una vez dentro puede coger el ASPAP cuantas veces quiera para subir puntos para un trabajo específico igual para si cualifica para la escuela de inglés puede no me tiene que pasar el ASPAP con 32 esa es otra cosita también puede sacarme un 26 en el ASPAP por decir un ejemplo y si me cualifica para la escuela de inglés lo que el Courser va a hacer es enviarlo a BASIC a la escuela de inglés y cuando salga de la escuela de inglés retoma el ASPAP de nuevo y ahí entonces pues ya su score va a mejorar ok ahora si me enviaron la pregunta correcta que no veía el final y asumí no era lo que yo pensaba la persona preguntó ¿es necesario salir alto en mecánica para tener un buen trabajo en el Courser? depende del trabajo que quieras si quieres mecánica técnico de electrónica electricista mecánica está en esa fórmula que usan para su trabajo eso sí todo es relativo si quieres algo relacionado a la mecánica es que lo que tú llamas un buen trabajo quizás no es lo mismo que lo que llaman un buen trabajo los gustos son diferentes a mí me gusta un trabajo de oficina yo yo quiero un trabajo que yo me siente bregar analizar gráficas analizar datos o hablar con personas yo no quiero mecánica yo sería bien malo yo puedo salir de alto mecánica pero yo sería malo mecánica pero hay trabajo para todo hay gente que a los botes mecánicos de aviación hay electricistas de aviación hay cocineros hay enfermeros hay gente de recursos humanos hay gente de especialistas de armas hay múltiples hay 21 trabajos en listos para escoger todo va a depender del score del ASWA y las partes del ASWA como salgan entonces creo que esto no lo hablamos y es una pregunta buena que a veces hacen ¿cuánto es el año mínimo una vez firmas ¿cuánto es el tiempo mínimo que firmas contrato activo y reserva? mira reserva es lo mismo son 6 años de reserva active duty tenemos uno de 2 años de 4 años y de 6 años la diferencia el de 6 años es alguien que no me tenga los créditos de universidad pues por firmar por 6 años pues entra como de 3 desde el mismo primer día y lo otro regular es 4 años y ahora hace 2 años comenzó un programa de 2 años también perfecto eso es ese es el como tal el tiempo activo pero acuérdense cuando uno entra inicialmente a cualquier rama militar pues la obligación militar son 8 años que quiere decir eso que después de esos primeros años que haga activo tiene varias opciones de seguir su carrera activo de pasar a la reserva o de pasar al IRR y terminar su contrato perfecto alguien preguntó algo que no entiendo muy bien quizá usted la entienda mejor ¿se pueden listar personas con un process continue process continuo ¿sabe lo que es process continuo? eso es que comenzó un proceso en otra oficina y lo va a terminar acá la pregunta la voy a leer como exactamente la enviaron ¿se pueden listar personas con un process continuo? process continuo no sé si quiere decir se refiere a que comenzó el proceso en una oficina y lo vamos a terminar acá este pero si fuese eso si se puede alguien puede mover su para donde usted si eso es un mess to mess igual que alguien empieza con el army y vio que no era lo que más quería y puede traer su score para acá y acá le hacemos un un documento en mess y se pasa su record al coaster y seguimos con el proceso eso se hace eso es standard si esa no era su pregunta la persona que envió eso si estás viendo esto que espero que la estés viendo pues te comunicas con la oficina o con el reclutador el teléfono va a estar y le hace la pregunta porque no más allá de eso no sabríamos decir igual igual rapidito hacemos también o podemos procesar a alguien que tenga le quede todavía tiempo de servicio en otra rama por ejemplo vienen personas por ahí mira me quedo un año en el national guard si firman un conditional release y se lo aprueban pues nosotros lo podemos procesar acá y pueden entrar acá con ese permiso del otro servicio también perfecto se me fue aquí un segundito ok tengo la última que enviaron y después vamos con la de los live puede pudiera entrar al CSPI program con el bachillerato y completar maestría durante el programa no sé lo que es el CSPI mira el CSPI program es un programa que la persona entra cuando termina su segundo año de universidad uno aplica el programa porque después uno aplica y después vamos a ver si lo escogen pero como funciona el programa es si es escogido después de ese segundo año de universidad usted va al basic training del Coast Guard y cuando regresa del basic training su compromiso es estar aquí en Puerto Rico en este caso dos años para terminar su bachillerato y que en esos dos años usted va a cobrar como un E3 aquí en Puerto Rico con todos los beneficios se le va a pagar sus estudios y tan pronto termine esos dos años de su bachillerato termina el bachillerato y se va para UCI para la escuela de oficial pero eso es solamente para bachillerato no es para maestría ok so ese programa es solo para bachillerato no acabaría la maestría aplica en personas que tengan más de 30 créditos universitarios mínimo tienen que tener 30 créditos esos son como les digo son una un proceso diferente es un proceso común oficial hay que sacar un GT score de 109 son ciertas otras cositas y se forma un package de Cispice envía headquarters y ellos son los que revisan cuántas personas aceptan al año ese programa ok pero y le pregunto porque yo estaba en trámites de averiguar si ya yo tengo el bachillerato hay un programa acelerado de dos años que uno hacía lo de officer dura dos años estoy ¿tú lo podías combinar con la maestría lo de officer o eso no tiene que ver nada con maestría para eso por lo menos para CISPA ahí es undergraduate es bachillerato no es ok gotcha gotcha sí ok ya hablamos Jeremías enviaste lo de la edad ya se dijo la edad era hasta los 41 ¿verdad? 41 ok alguien pregunta que si el proceso para alguien que se va a reserva es igual que el proceso para activos sí el mismo examen ASVAB el mismo examen de inglés lo único que la escuelita de inglés ahora mismo está solamente disponible para active duty no es para la reserva eso tienen que pasarme el ECL con 75 puntos o más lo demás sigue médico background check credit check PT ejercicio y nos tienen que dejar saber cuáles son los trabajos que quiere para nosotros saber si hay cupos en la reserva no todos los trabajos están disponibles a todo momento en San Juan algunos están disponibles otros no eso nos tienen que dejar saber para nosotros buscar a ver si hay availability los trabajos activos están disponibles todo el tiempo los reservas depende del trabajo ok ahora mismo alguien que no pase el examen de inglés no se podría ir a la escuela de inglés si se iba a reserva exacto la escuelita de inglés por ahora es para activos y el digamos caso hipotético digamos que alguien se escribe en reserva no pasó el examen de inglés y quisiese irse para la escuela podría cambiar su 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 y cambiar activos si quisiese en el principio hasta que no se vaya todavía pueden cambiarse ok hablando de eso alguien está pidiendo información de la escuela de inglés no sé si hay algún otro detalle que quieras abundar en lo de la escuela de inglés no la escuelita de inglés dentro del basic training este van a estar de 6 a 8 semanas en la base del Agland Air Force Base cogiendo inglés full ahí puliendo su inglés terminan la escuelita de inglés viran para basic training y y siguen su training so se les va a pagar igual que la paga básica en basic training so básicamente una escuela de inglés paga este para que ustedes pulan su inglés y y lo perfeccionen perfecto este y aquí alguien pregunta que si ustedes la pregunta dice hay moral waivers moral waivers depende de los casos eso es caso a caso tenemos que ver qué tipo de caso fue este la resolución y cómo cómo está el standing para mí la pregunta que hizo esa pregunta no envíe más información por 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 Facebook en ese caso tienes que comunicarte y explicar lo que pasó per se y se ve qué se puede hacer tengo una madre que preguntó que si su hija hace el examen de larva en la escuela cuál sería el proceso siguiente está en grado 12 ahora en la escuela viene a la oficina y hacemos una forma que se llama un high school pool y MEPS coge ese score de la escuela y lo convierte en un score del ASPA y vas a ver entonces y puede ser usado para para enlistarse ok y y si digamos no sacó la puntuación que estaba buscando como sea pues podría comunicarse con ustedes estudiar un poquito y después coger el examen con ustedes normal exacto normal perfecto espero que las cubrí todas creo que las cubrí todas déjame ver si se me quedó alguna la última que la salté por encima hay alguna recomendación específica que ustedes hacen para pasar el bootcamp yo sé que ustedes los preparan antes de aseguras que físicamente puedan ir y también creo que ustedes le dan material para que vayan estudiando para que puedan contestar las cosas en busca exacto si eso esa es la soltación que se preparen bien antes de irse nosotros nos reunimos todos los viernes como les dije en el parque central tempranito pero el resto de la semana ustedes tienen que por su cuenta pues hacer los ejercicios estudiar prepararse porque esto este es el inicio de una carrera si hay que fajarse hay que prepararse bien búscame fuerte y es más mentalmente como les dije ahorita todo el mundo va a hacer los pititos todo el mundo va a hacer el pulchón abdominal la misma adrenalina te va a hacer hacer los ejercicios bien pero búscame pues es un cambio de civil a militar y te están gritando te están diciendo que tienes que hacer esto y si alguien es pues un poco flojo como uno dice flojito de mente o algo y lo coge personal pues le va a ir más difícil buscame yo les digo a los míos mira tienes que hacer todo lo que ellos dicen por ocho semanas y ya así tú sales de buscame y ya el cosa es algo normal tu trabajo tus días libres pero buscan pues si son ocho semanas que es fuerte pero los vamos a ayudarnos los vamos a ayudarnos del proceso si vemos que todavía están un poquito no están completamente preparados pues podemos si tenemos alguna fecha la podemos empujar para un par de semanas un mes para que se terminen de preparar el bien y hablando un momento un poco volviéndolo de activos y reservas alguien pregunta que si si se van reservas las reservas se hacen en Puerto Rico o en otro lugar el basic training es en Cape May New Jersey como como los activos la escuelita es o en Yorktown en Yorktown Virginia o en Petaluma California depende de la escuela que cojan ya después de eso si sus reservas aquí en San Juan de la Puntilla trabajan un weekend al mes that's basically y 12 días al año que se hace el ano el training para los reservas también y como ustedes también tienen la oportunidad de pues yo sé que componentes como el National Guard tienen lo de AGR ¿ustedes también tienen el componente de Active Reserve o no tiene eso? No tenemos AGR así como tal pero muchas reservas los activan por 6 meses por un año por ejemplo ahora mismo tenemos una muchacha aquí una SK2 que está activa va a estar activa con nosotros ayudándonos un año hay oportunidades dentro de las reservas que se pueden activar por un periodo de tiempo no necesariamente tiene que ser aquí puede ser en Estados Unidos y después regresan a Puerto Rico y siguen su weekend al mes siguen su compromiso y esas activaciones son puestos que aparecen o contactan específicamente a la persona que reserva mira te necesitamos y estás activado hay de las dos hay solicitudes que están abiertas para que la gente solicite hay otras que pues mira te necesitamos a ti por tres meses vámonos a activarte por este tiempo y eso como tal como están sirviendo pues si tienes un trabajo de civilian te lo garantizan y estás todo igual los reservas que están en Active Duty Orders tienen hasta 5 años protegidos por ley por la ley UCR y todo eso con eso no debe haber ningún problema perfecto 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 no sé si haya alguna otra preguntita si tienen alguna otra pregunta al verla todavía todavía estoy pensando lo que tuve que hacer al principio de esta sesión porque yo cogí el monitor lo guardé se me había olvidado que lo había guardado para el huracán me choqué aquí tenía una marca roja no funcionaba el internet el día hoy ha sido fuerte pero nada aquí estamos aquí se me fue el internet por un lado lo cogimos por otro pero lo importante es que estamos aquí y se pudo dar aquí hace julio creo que fue julio 28 llegó un comunicado que este video este video se está haciendo el 30 de agosto del 2023 si usted está viendo esto en el 2025 algunas cosas de las que digamos tiene que corroborar que todavía están porque cambia todo cambia todo hay updates pues en el 28 de julio llegó un comunicado que eliminaron el confirmation temporeramente hasta septiembre 30 alguien me pregunta que si el Coast Guard también está corriendo por eso ya tengo como tres personas que se han beneficiado de eso exactamente son las mismas reglas en BEPS para todos los servicios perfecto yo corroboré porque tenía un estudiante que creo que es de California y me dice que su reclutador le había dicho que no sabía nada de eso y yo le dije yo voy a preguntar y yo le pregunto a diferentes reclutadores y todos me confirmaron que es alrededor del mundo es que el reclutador yo me enteré hace cinco días quizás el reclutador no se ha enterado pero por el momento se eliminó el confirmation temporeramente hasta septiembre 30 por ahora quizás lo hace más tiempo quizás lo hace menos tiempo pero eso es bueno para ustedes ahora mismo como hay necesidad para cumplir ciertos trabajos ahora hay bonos que eso yo nunca lo había escuchado que hubieran bonos creo que hubo mencionaste uno hasta de 65.000 otros bonos de 20.000 30.000 y eso yo por lo menos no lo había escuchado yo creo que un primo mío entró a Coast Guard sin bonos yo entré a Coast Guard sin bonos están habiendo cambios para motivar a la gente hay que competir hay que competir con otra gente que otros trabajos que hay que ser competitive y pues están haciéndolo un poco más fácil para poder entrar y parte de eso es eliminar el confirmation temporeramente exacto esperemos que se quede hasta después de octubre uno cuando empieza ojalá lo eliminen porque honestamente yo entiendo por qué el confirmation existe yo entiendo pero ese examen es imposible truquearlo o sea tú no vas a entrar con una calculadora el confirmation lo tenían para asegurarse que no fue ni suerte ni trampa si tú no sacabas de 20 después me subiste a 80 que tú hiciste para subir a 80 pues demuéstramelo con otro examen exacto ya si si eso es un poquito como una algo que una traba que se le pone al aplicante que después que hizo ese esfuerzo tiene que volver a coger otro examen si porque también ahí tienen en el confirmation vas a tener mucho más presión porque hay veces que tú sacas de 20 me subiste a 80 tú no esperabas sacar 80 de momento tienes esa presión en la mente y ahora estás cogiendo ese segundo examen pensando ah tengo que sacar lo mismo lo cual no es cierto tienes que sacar más del promedio pero como ya si simplemente para explicar si tú habías sacado de 20 a 80 en la confirmación tenías que sacar más del promedio 20 más 80 100 100 entre 2 50 tenías que sacarlo de más de 50 que es duomo pero como por el momento está eliminada la confirmación olvidémonos de eso por el momento si pasas el app lo pasaste lo que sí quería aclarar que ayer me estaban preguntando la verificación no se ha eliminado ahora para los que no sepan lo que es la verificación hay algo llamado un PICAT que es un examen tentativo que tú haces en tu oficina o en la oficina ejecutadora en tu casa que tienes que verificar la verificación todavía existe si tú haces un PICAT en tu casa y tú lo ibas a tú tienes que demostrar la verificación existe si tú haces un PICAT tienes que hacer un segundo examen para demostrar que tú lo hiciste porque si tú lo hiciste en tu casa tu primo te pudo ayudar tu amigo te pudo ayudar no es lo mismo la verificación del PICAT existe eso no creo que se elimine nunca mira Fernando una cosita que se me olvidó decir ahorita del bono de artes culinarias el bono de artes culinarias tiene tres 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 tipos de bonos de 65 mil dólares para alguien que no tenga nada de estudios de artes culinarias y entra el COSAR por artes culinarias el que tiene un certificado de artes culinarias de algún instituto o algo el que tiene un certificado de artes culinarias el bono es 70 mil y el que tiene un grado asociado en artes culinarias el bono es 75 mil en verdad hay posibilidad de tener mucho más 75 mil es el máximo 75 mil de artes culinarias se viene haciendo el máximo con un asociado en artes culinarias ok pero 70 el de certificado y 65 el que no sepa nada de cocina pero como quiera quiera ir a cocinar no sé cocinar pero se picha bueno exacto lo diferente es que entonces si alguien tiene un asociado de artes culinarias cuando vaya a la escuelita de artes culinarias va a estar bien poco tiempo porque ya tiene la base y se va rápido alguien que entró sin estudio de artes culinarias pero a lo mejor va a escoger la clase de artes culinarias completa que son 8 o 9 semanas ok ok interesante chévere alguien hace una pregunta que no sé pero yo te la voy a hacer y la voy a leer como me la enviaron podría cambiarme de rama y después escribió del Air Force al Coast Guard pudiese con un conditional release aprobado por su comando nosotros no podemos tocar a nadie sin que ese conditional release esté firmado y aprobado por su comando el problema con la pregunta que estás haciendo es que no sabemos en qué etapa tú estás estás hablando de alguien que ya está en el ejército en el Air Force y que quiere ir a Coast Guard o estás hablando de alguien que empezó a hablar con su reclutador cogió el ASBA y ahora quiere irse para el Coast Guard o estás hablando de alguien que firmó juramentó y ahora te quiere cambiar al Coast Guard son etapas diferentes si a usted le interesa cambiarse de rama nosotros yo siempre fomento empieza a hablar con el que te quieras ir no hagas que la gente pierda el tiempo pero es tu vida obviamente que si te arrepentiste y quieres otra 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 rama pues estás en todo tu derecho pero te comunicas con el recruiter puse de nuevo los teléfonos porque él tiene que saber en qué etapa tú estás para entonces decirte tienes que pedir el conditional release o simplemente te puedo ayudar no hay que pedir el release o no te puedo ayudar pero sí se puede comunicar con la oficina el teléfono está en la pantalla el 782-0227 o se puede comunicar al recruiter a su celular el 667-4372 y siempre digo esto si usted se comunica la oficina tiene voice message que pueden dejar un voice message si tenemos si usted se comunica y no le contestan deja tu nombre deja tu teléfono me interesa entrar al postcard quiero coordinar una orientación y ellos te van a devolver la llamada en algún tiempo razonable o si se comunican por celular no sé si a ti te pasa como a mí que a veces escriben a las 4 de la mañana y esperan que uno le conteste lo ideal es que si llamaron y no le contestaron un texto un texto mi nombre es fulano es tal mi email es tal y me interesa entrar al postcard quiero orientarme para coordinar una cita bien simple bien fácil le pregunto ¿este celular tiene whatsapp? porque a veces la gente escribe por whatsapp y no si tengo whatsapp y tengo texto regular que me pueden escribir por cualquiera de los dos perfecto este alguien volvió a preguntar la escuela de inglés quizás te conectaste tarde después mira la grabación pero si hay escuela de inglés para los que se van activos los que se van reservando hay escuela de inglés pero si puedes volver al principio del live primeros 20 minutos lo vas a ver con más detalle voy con la última pregunta y vamos vamos después cualquier cosa que quieras añadir pero volvió a la última pregunta alguien pregunta sobre artes culinarias parece que lo incentivaste con eso de los bonos él pregunta que ¿cuánto es el mínimo si alguien firma artes culinarias es igual ¿verdad? o varía si artes culinarias para esos bonos son 4 años o 6 años 4 o 6 años perfecto perfecto este algo más que quieras añadir algo que con lo que quieras dejar a la gente que están viendo esto no que bueno que siempre tengan información de todas las ramas para cuando ustedes vayan a tomar su decisión la tomen bien nosotros somos los más pequeños como tal aunque tenemos los mismos beneficios pues somos los más pequeños y no estamos en todos los sitios por ahí donde están las otras ramas reclutando pero nuestra oficina está aquí en Guaynabo tenemos otra en Aguadilla que ustedes buscan pues la más cercana que les quede pero siempre debe ser la oportunidad de hablar y explorar las oportunidades en todas porque tienen que saber bien toda la información antes de decidirse otra cosita también tenemos un Instagram Go Coast Guard San Juan nos pueden seguir también por Instagram este ahí ponemos también información de reclutamiento este cómo vamos vamos a la pista tiramos videos tiramos videos a la gente que se va para Basic y todo eso nos pueden seguir Go Coast Guard San Juan todos juntos sin ningún todos juntos en letra minúscula todo la S y la J están en minúscula yo la voy a dejar así pero están en minúscula está bien está bien pues sí yo le agradezco el tiempo de verdad que sacó como le dije creo que esta es la segunda vez en nueve años que hago live con Coast Guard mucha gente me dice mira háblale cuándo vienen los de Coast Guard cuándo vienen los de tal rama honestamente los más que se quejan son los los estudiantes que tengo gringos los estudiantes americanos ven estos live y dicen cuándo va a haber live para los que hablan inglés estos son de los reclutadores sacan de su tiempo y ellos están disponibles para esto y yo se lo agradezco sí ellos están de luna a jueves para orientarlos pero a veces la gente quiere tener esta experiencia y a veces estos live también que quizás dejó de estudiar o que se colgó que dejó el proceso a mitad ven esto y como que se motivan de nuevo a a a coger el examen y a y a lograr sus metas pero nada agradezco su tiempo Martínez de verdad orientarnos aclarar algunas dudas que tenían las personas este y de verdad que hasta ya aprendí yo no sabía que el ECO lo tenían que coger todos los que iban activos el examen de inglés y que tenían una escuela de inglés que eso es un algo bueno para los que tienen esa barrera este y también por lo de los bonos que no lo sabía tampoco que ahora tienen estos incentivos cualquier persona que quiera comunicarse con el recruiter ahí están los teléfonos si alguien tiene problemas pasando el examen y necesita ayuda puede contactarnos con nosotros mi teléfono está en todos lados pero si no pones en en youtube Fernando Cardona te van a salir videos míos y el teléfono mío o a la página de facebook APA IQ Plus repasos de APA IQ Plus y le ayudamos le ayudamos pero nada Martínez gracias seguro muchas gracias Fernando y gracias por la oportunidad y aquí estamos para aclarar cualquier duda o pregunta que tenga algún aplicante muchas gracias pues nada mi gente se cuidan nos vemos gracias por su tiempo bye bye ¿sabes? ¿sabes?